Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es miércoles 17 de septiembre y una mañana más les invitamos a quedarse un ratito con nosotros hablando del mundo del trabajo. Y de todo lo que nos interesa a los trabajadores. Muy buenos días. Por ejemplo, ¿es lo mismo un contrato por obra y un fijo discontinuo? ¿Nos lo puede cambiar la empresa cuando le venga en gana? Otra cuestión, ¿cuál es el primer paso que hay que dar cuando nos despiden y no estamos de acuerdo? Pero ojo que los miércoles aquí también es el día en el que pueden encontrar la mejor formación gratuita y como todos los días, un puesto de trabajo. Bienvenidos, El Sumario. Como siempre les decimos, mucha atención a los plazos porque son fundamentales. La papeleta debe estar entregada como máximo en 20 días hábiles, es decir, descontando sábados, domingos y festivos. Si hay acuerdo, a respetar sí o sí lo acordado, reincorporación del trabajador a su puesto de trabajo o indemnización justa, incluyendo los salarios de tramitación cuando corresponda. Lo primero de todo es tramitar la papeleta de conciliación. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Bueno, pues nos ponemos punto final al tema, que ya va siendo hora y nos ponemos con el empleo que es muchísimo más agradable. Estas son solo las primeras ofertas de la mañana. O se incorporan nada más terminar su tratamiento. Por eso, y porque muchos estaban en paro cuando les diagnosticaron, la Asociación Española contra el Cáncer tiene un programa de reinserción laboral y un servicio gratuito de psico-oncología. Por ahí han pasado en el último año casi 14.000 pacientes. Hoy vamos a ver cómo funciona esta otra parte del tratamiento. Realizar un buen curso de formación no garantiza el empleo, pero puede ayudar a encontrarlo, ¿a que sí? Y nosotros hoy les proponemos siete sobre muy distintas materias, todos gratuitos y para desempleados. Saludamos ya a Antonio Redondo, que es asesor del Servicio Público de Empleo Estatal, porque con él vamos a atender hoy algunas de las muchas consultas sobre los derechos y deberes que recibimos cada día en la redacción. Muy buenos días, Antonio. Buenos días también a Juan, que nos escribe desde Palma de Mallorca. Creo que nos escribe. ¿Y qué es lo que pueden hacer? Bueno, en primer lugar, lamentablemente, el citar contabilidad o si son causas técnicas, informes, y ahí es donde intervienen los representantes de los trabajadores para poder analizar todo eso y darnos con un límite de 12 mensualidades, porque son las indemnizaciones del despido objetivo, ese ere está justificado o no está justificado. Bueno, pues si no está justificado tendrán una indemnización, si sí lo está tendrán otra, Eso es, quedan en situación de grado de desempleo y podrán cobrar la presa. Vamos a pasar con la consulta que nos hace Teresa, que tiene 46 años, nos ha enviado un correo electrónico desde Madrid, nos cuenta que trabaja en la misma empresa con un contrato por obra desde el año 2009. Hace un año cambiaron la titularidad de la empresa y se le respetó el tipo de contrato que tenían. El mes pasado le comunicaron que a partir de septiembre la pasaná feja discontinua. Y pregunta qué diferencia hay entre ambos contratos y qué puede hacer en caso de que el cambio le perjudique. Bien, la diferencia fundamental, que es el año 2009, a partir del año 2010 estos contratos no pueden durar más de tres años. Ahora bien, si existe una causa, que tienen peso específico como para poder cambiar esa modalidad contractual, podría solicitar su prestación por desempleo, los pros y los contras, que no le conviene, puede solicitar un despido. Y además sería contemplado no como una marcha voluntaria, ¿no? Eso es, sí, sería situación. Antonio, creo que no nos da tiempo a más consultas, así que nos vemos en un próximo programa. Cocineros, para trabajar en Madrid, esa es la oferta de empleo que más interés está despertando entre ustedes. ¿Cuándo son las 9.55 minutos, 55 segundos, 56, me quedo ahí enganchado, de la mañana? Casi 56. Bueno, pues www.rtv.es barra que hay trabajo es la web donde ya pueden ver sus condiciones, las de las otras 700 y pico ofertas que les hemos presentado, 3 de la tarde. Y recuerden que nuestra web les da la posibilidad de inscribirse en la oferta para que su currículum llegue directamente a la empresa. Sí. Y ahora nos vamos, pero no a casa, ¿eh? Sino a buscar más ofertas para mañana, porque mañana, como siempre... Mañana, como siempre, hay que ir a trabajo y en Facebook, en nuestro Twitter y también en nuestra web, la hay las 24 horas del día. Hasta mañana. Hasta mañana.